You all alone in these streets cousin Every man for his self in this land we be gunnin' Uh, yeah, uh, Jack Boyce M-I-T-T-O, Bill Brown, Benny York Benny York, sangre You all alone in these guys cousin Every man for themselves in this land we be gunnin' You all alone in these streets cousin Every man for themselves in this land we be gunnin' Filosofía oriental, ya tú ya Me clavo un puñal antes que dañar a los demás Estrés, paranoias, envidias que provocan embolias Paraspernalia, chaval, cuánto tienes, cuánto das ¿A quién engañas con tu rap? Cuando hay exceso de demanda Dime dónde coño has dejado el stock de seguridad Para perder tengo lo mismo que tú La diferencia es que a mí me la suda más Para perder tengo lo mismo que tú Lo que pasa es que no juego si no es para ganar Te invito a conducir con el retrovisor cerrado Me paro en el medio y llamamos a los atestados El placer de recibir parte Pirulas en rotondas Moicano a lo de Niro en Taxi Driver Puesto lo veo azul y te quieres cargar con mi cruz No creo litigando pa'lante que me hace el club Y si me duele, ¿dónde estarás tú? Si pierdo los papeles, ¿dónde estarás tú? Arriba, pensando en tus movidas que me hace el club Mátame, hazme lo que sea, no me jodas, prim Que conozco el camino para no sufrir No está en decir que sí a todo lo que ellos digan que sí Lo que te gusta, te gusta y fin Es jodernos el plan Hacer pleno al 15 con 20 ya Y es que, ¿qué voy a decir? Que alguien como tú quiere superarme a mí En que cuando quieras nos la podemos medir Hacer sangrar al porvenir Venderse al mejor impostor Mucho coste por suprimir Nadie te va a premiar si funciona Y si no lo haces se cagan en ti No es broma El tiempo me enseñó que no está para perderlo en la cama O poniendo comas No me das soporte, dame droga Te doy las gracias Recuerda que no hay bravias en Bolivia Puesto lo veo azul y te quieres cargar con mi cruz No creo y tirando pa'lante que me hace el club Y si me duele, ¿dónde estarás tú? Y si pierdo los papeles, ¿dónde estarás tú? Arriba, pensando en tus movidas ¡Qué mother fuck!